¡Suscríbete al canal! 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 cabeza y le da para mucho más porque nos recontra cagan en un montón de cosas de derechos de los derechos que tenemos cada uno que a veces por ignorancia no lo sabemos y por eso andamos como andamos mi reflejo cuando me acerco eso es lo primero que veo y después veo la persona que está del otro lado y a veces son medio agretas no 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 así pero seguramente los agretas serán agretas porque en otros lados también hay limpia vidrio no somos lo único y no todos se dirigen bien a los autos y seguramente ver algunos que bardegan o lo ponen de una sin que digan sí o no ya lo están limpiando entonces la gente como que está con miedo va en el auto y aparte cuando se acerca uno más morocho con viserita o como sea con ropa deportiva no sabe si le va a robar o le va a limpiar el vidrio entonces también por eso es que te cierran la puerta la ventana o no quieren frenar el semáforo y bueno y así vive la gente y lo que veo atrás del vidrio no veo un carajo atrás del vidrio veo un montón de gente que tiene un montón de plata y yo no tengo un carajo y los que más tienen son los que menos te dan y como dijo mi amigo recién capaz que pasa un auto todo roto y ese te da no sé dos pesos y no le limpiaste el vidrio y el otro que tiene un mercedes que sale de acá del country no te da una moneda no sé qué veo atrás del vidrio no veo nada no hay nada no veo ningún futuro pues andan puñando por los mercados algún colgado que no es de acá andan fumando humo pesado para rajarse de la ciudad por un ratito cierran los ojos y hasta se olvidan de sus hermanos estos pibitos no tienen nada y nadie se lo va a regalar andan pidiendo una moneda en la parada del autobús andan durmiendo en los umbrales cuando corriente corta la luz los ve girando de cartoneros cuando es la hora de adelantar estos chiquitos están pidiendo lo que les sobra esta sociedad y el rato y sin acuarela oh qué pecado mirar al costado andan jugando por cualquier lado y ya conocen lo que es sufrir andan lavando auto importado de algún jerarca de por aquí y ya destine muy fácilmente la distanciada clase social estos pibitos la tienen clara leer en la calle su verdad andan detrás de los imposibles llevando carros a contramano como labones de una cadena en la codicia de los humanos el cuerpo activo agresivamente va a pelar siempre por el lugar y los que tengan mejores piernas esta carrera va a ganar y sin acuarela oh qué pecado mirar al costado oh ay qué pena y sin acuarela oh qué pecado mirar al costado porque correr por la cornisa para el abismo no tengo prisa prefiero ver prefiero ver en la placita si to' jugando a la bolita vamos andan buscando su propia vida entre las bolsas del basural andan bailando sobre el cemento pero la bronca se junta igual porque el orgullo seguirá vivo y la historia no se acabó son los modelos que van dejando esta mortal globalización pero igual van para adelante porque esta herida lo tiene mal vamos a ayudar a estos atorrantes para que salgan de ese lugar vamos a encontrar en esa carita la otra cara de la verdad bajo este cielo hay un infierno para los pibes de esta ciudad vamos a ayudar a estos atorrantes para que salgan de ese lugar de ese lugar de ese lugar de ese lugar bueno los pibes de esta ciudad vamos a abrir para que salgan de ese lugar esta una la segunda Gracias por ver el video.